El proyecto futbolístico del club Real Celta Jalapa tiene en su casa club un lugar con condiciones para que los chicos futbolistas se desarrollen. El proyecto está enfocado a que los chicos desde esta edad sub 13, sub 15 puedan ya conocer desde este momento cuáles son las expectativas que les depararían si en su momento pudieran llegar a las filas de fuerzas básicas de cualquier equipo profesional. Aquí lo que buscamos es que ellos estén preparados ya para enfrentarse a ese tipo de situaciones. En cuanto al tema de los objetivos deportivos, Valdomar Mella señaló. Obviamente hay reglas que se deben de acatar al 100%, es parte fundamental de los valores que se les inculcan de alguna manera aquí a los chicos, el respeto para con sus compañeras, que de igual manera están buscando la posibilidad de también traspasar la barrera del fútbol tradicional, llegar al fútbol profesional. Hoy en día que el fútbol femenil tiene tanto auge y que es uno de los que está en mayor crecimiento, pues bueno, los chicos tienen que trabajar de la mano de sus compañeras y bueno, la línea de respeto tiene que ser rotunda en ese sentido. El proyecto busca que los jóvenes vivan al 100% lo que un jugador debe pasar antes de consagrarse como profesional. Reportó para Más Deportes, Magno López. Gracias. Gracias.